Por un valor cercano a los mil millones de pesos, quedaría firmado en la tarde de hoy el convenio con la Policía de Tránsito, el más alto de la historia de Valledupar. Con 30 efectivos, el gobierno del Medio Castro y Policía intensificarán acciones de control en movilidad en los distintos barrios y calles de la ciudad. La Administración Municipal, junto a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, realizarán acciones de regulación y control de la movilidad del municipio para garantizar el cumplimiento de las normas que conlleven a reducir los índices de accidentalidad y, a su vez, promover la prevención y educación vial. Quedará a la disposición de la ciudad un grupo especializado de tránsito que trabajará para reducir las situaciones de afectaciones a la vida y a la integridad que se han venido presentando en la ciudad. La prioridad estará en prevenir y educar a la comunidad en el respeto a las normas de tránsito. Por su parte, el secretario de Tránsito Municipal, Roberto Carlos Daza Guerrero, afirmó que el control se hará conforme al cumplimiento de las directrices del alcalde Meio Castro de poner orden a Valledupar, indicando a su vez que con la firma del convenio con la Policía Nacional, la ciudad contará con 30 agentes adscritos a la División de Tránsito y Transportes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.